De moto, ready para gozar Y llegó el momento de ponerle sazón al escenario de Buena Noche y con su merengue mambo recibimos a John Klaas Muy buenas noches, bendiciones para todo el mundo, para todas las personas que no están viendo en su casa John Klaas Otro concepto del mambo No tenemos que hablar mucho, la música habla por ti sola Mi bro Te lo dije y no me lo creíste que el mambo de John Klaas está arrasando, tú supiste Te lo dije y no me lo creíste que el mambo de John Klaas está arrasando, tú supiste Te lo dije y no me lo creíste que el mambo de John Klaas está arrasando, tú supiste Esto se metió como un huracán, difícil de pronosticar, pero hasta el mundo va a llegar. Cuando escuche este ritmo, tu cuerpo empieza a vibrar, subes tu adrenalina emocional. Cuando te empezando, dicen tú no vas a llegar, pero con Dios alante, tú verás que vas triunfar. Cuando te lo dije, tú no me dijiste nada, y ahora que lo escuchas, tú no paraste bailando. Te lo dije y no me lo creíste, que el mambo de John Black arrasando, tú supiste. Te lo dije y no me lo creíste, que el mambo de John Black arrasando, tú supiste. Te lo dije y no me lo creíste, que el mambo de John Black arrasando, tú supiste. Yo te lo dije y no me lo creíste, que el mambo de John Black arrasando, tú supiste. ¡Rompe tos! Otro concepto del mambo. John Black. Vamos a entender, vamos a entender. Son mi gente que me está viendo por ahí, bendiciones, mi gente de New Jersey, USA, Santiago, todo el mundo, La Vega. Activo. Lo que suena punto net. Lo sabe él, también lo sabes tú, y es que John Black arrasando como flu. Cuando suena este ritmo, tú le llegas. Que otro concepto del mambo es que suena, como emigrantes cruzando frontera. No fuimos a voluar, una vaina que se pega. Y es que John Black tiene su melado, y es que John Black está sonando a todos lados. Te lo dije y no me lo creíste, que el mambo de John Black arrasando, tú supiste. Te lo dije y no me lo creíste Que el mambo de John Está arrasando, tú supiste Te lo dije y no me lo creíste Que el mambo de John Glass Está arrasando, tú supiste Yo te lo dije y no me lo creíste Que el mambo de John Glass Está arrasando, tú supiste Mi pana Aquí vos mi gente Bendiciones para todo el mundo De parte de John Glass Se le quiere y gracias aquí Por darnos la oportunidad esta noche Todas las personas que están aquí Muchas bendiciones John Glass Tú lo lees con la casa Ariel Castillo Lo que suena apuntón es Activo, gracias mi gente John Glass, buenas noches, bienvenido Muchas gracias, muchas gracias A Santiago, a República Dominicana Ya que tú radicas en Estados Unidos Cierto, muy cierto John, háblame de esto Tú llegas a cantar Merengue de mambo A cantar esto que nos enciende Siempre Pero tú eres abogado Háblame de esta profesión Entonces así como que Tan diferente No, usted me vaya para allá Venga, échese para acá Tú eres abogado de profesión Claro que sí Y cómo tú llegas a este mundo artístico Como expresaste anteriormente No estaba residiendo en el país Ok Mientras estuve aquí Estaba ejerciendo el derecho Entonces, emigro a los Estados Unidos Un día que vengo Yo siempre dije Yo quiero hacer una canción Sí Entonces vengo de Santo Domingo Ya vine de allá La primera canción En mi habitación Tú sabes Pero allá en los Estados Unidos Entonces también haces el trabajo de peluquero ¿Verdad? Sí Es que él es completo Él lo tiene todo Aparte de ponernos a bailar y a gozar Como lo hiciste ahora Háblame de tu proyecto musical Este proyecto musical Como se le llama Otro concepto del mambo En el cual Estamos trabajando Lo que es la música Del merengue mambo En diferentes facetes Diferentes áreas Con un estilo Diferente Y una fusión Entre el mambo que está Y lo que es El merengue esencial De lo que se conoce Dándole el toque diferente Y marcando Esa parte tuya Gracias por estar con nosotros Compartiendo aquí Vamos a seguir disfrutando El placer es vivir Bueno, tiene que venir pronto Entonces con toda Con toda Sí, con Dios delante Seguimos disfrutando Buenas noches De John Clark Muchas gracias Continuamos aquí Activo 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 mi gente Bendiciones para todo el mundo John Clark Otro concepto del mambo Llegamos Llegamos En la mesa Nos ubicamos El geninente Vamos a las mujeres Llamamos Tenemos todo Delipagosa Andamos por la funda No ha vuelto papá Llegamos En la mesa Nos ubicamos El geninente Vamos a las mujeres Llamamos Tenemos todo Delipagosa ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Esta noche La velita llegando Rompe los cueros Y esto se está encendiendo Todo el mundo bailando La velita llegando Me devuelvo Me devuelvo Llegamos En la mesa Nos ubicamos El geninente Vamos a las mujeres Llamamos Tenemos todo Delipagosa Andamos por la funda No ha vuelto papá Llegamos En la mesa Nos ubicamos El geninente Como a las mujeres Llamamos Tenemos todo Delipagosa Y me hace el hermano Que todo no se va a parar ¡Eremoto! ¡John Frank! Otro conflicto del banco Trompetón Vamos a encender esta vaina ¿Qué es lo que? El bajita Está gozando Con John Klaas Trompetón Oye que lo que La banda se activó Dale con todo Llegamos En la mesa Nos ubicamos El geninente Vamos a las mujeres Llamamos Tenemos todo Delipagosa Llegamos En la mesa Nos ubicamos El geninente Vamos a las mujeres Llamamos Tenemos todo Delipagosa Activa ese hermano Que todo no se va a parar John Klaas John Klaas John Klaas Otro contacto del banco Te lo dije Te lo dije Te lo dije John Klaas Gracias Gracias Gracias.